Hola, mira, que me voy de viaje y estoy preparando el botiquín y necesito algo para la diarrea. Muy bien, mira, para la diarrea lo más importante es que evitemos la deshidratación. Administraremos bebidas de rehidratación oral. Son bebidas especialmente pensadas para estas situaciones, contienen glucosa y sales minerales. Sodio, potasio, cloro, magnesio... ¿Y no puedo tomar acuarios? Mira, este tipo de bebidas están pensadas para reponer los electrolitos que los deportistas pierden al sudar. Pero cuando nos encontramos delante de una gastroenteritis, la pérdida de líquidos, tanto sea por vómitos o por diarreas, es mucho mayor. Y para reponer todos estos electrolitos que se pierden necesitamos bebidas especiales. Estas bebidas especiales son los sueros que contendrán las concentraciones de sales y glucosa necesarias para equilibrar otra vez estos líquidos. ¿Y algún medicamento para cortar la diarrea? Mira, no te recomiendo que tomes nada para cortar la diarrea. Lo que te vale muy bien es tomar sueros de rehidratación oral combinados con probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino, ayudando así a regenerar la flora intestinal. Además, también ayudan a potenciar el sistema inmunológico. Los podemos encontrar los alimentos. Los alimentos los encontraríamos sobre todo en alimentos tormentados. Yogures, kefir, kimchi, chucrut... Además, en farmacia también tenemos productos que contienen probióticos y así pueden ayudar de alcanzar tu objetivo. Si ves que con estas medidas de dieta no es suficiente, lo que sí que te aconsejo es que tomes medicamentos a base de rasecadotrilo. El rasecadotrilo lo que te va a procurar es que las heces se espacen en el tiempo y que tengan mayor consistencia. Este medicamento es importante que sepas que no va a tratar la causa de la diarrea, pero sí que va a tratar los íntomas. Pues dame un suero de reinactación oral y un probiótico, por favor. Muy bien. Y recuerda que si continúan los vómitos, la descomposición, hay fiebre muy alta o sangre en heces, debes acudir al médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!